IBA a la cerveza y a las bebidas azucaradas, el gobierno nacional y los ponentes de ley de financiamiento evalúan entonces grabar con un nuevo impuesto a estos productos. La propuesta pues genera polémica. Tras la caída del IVA a la canasta familiar, el gobierno y los ponentes de la ley de financiamiento analizan alternativas para buscar más recursos para el presupuesto de 2019. Una de las cartas que se jugarían sería la de cobrar un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas y la cerveza. Lo que se pretende con las cervezas y las gaseosas, según la ponencia, es cambiarle su sistema de recaudo, que no se haga ahora en boca de fábrica, sino que sea responsabilidad de las grandes superficies de supermercados y de los tenderos. La propuesta ya genera controversia en el país. Eso es mucho más transparente, más claro, es mucho más definir lo que se puede deducir o no deducir de cada uno de los sujetos de la cadena y eso me parece que le transmite también al consumidor final una responsabilidad en materia tributaria cuando está pagando el producto y eso permite que haya una mayor conciencia colectiva sobre el producto. Pero empresas cerveceras se oponen y aseguran que el consumo se reduciría en un 10%. Este nuevo incremento en los impuestos a la cerveza conlleva un aumento del 40% del IVA para este producto equivalente a una tarifa de IVA del 26%. Es decir, en Colombia la cerveza pasaría a tener una tarifa global de tributación del 75%. En un comunicado, los gobernadores también protestaron porque, según ellos, dejarían de recibir ingresos para sus regiones. En los cálculos de la Federación, esto generaría una reducción de las ventas de licores en 11 millones de botellas, afectando el recaudo del impuesto al consumo de los departamentos en 45.000 millones de pesos. Según los ponentes de la ley de financiamiento, este nuevo impuesto a la cerveza y bebidas azucaradas dejaría para las finanzas del gobierno 900.000 millones de pesos adicionales. Cintia Pineda, Cable Noticias.